El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, manifestó en sus redes sociales el honor de recibir la expo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAG, y Alimentaria 2019, así como la firma del convenio conjunto con la asociación, que aumentará la vigilancia y la seguridad en las tiendas y supermercados de los socios de la ANTAG en el estado. El convenio nos va a permitir fortalecer la vigilancia en un momento de emergencia, en un momento particular que exige esfuerzos extraordinarios. El gobierno necesita el apoyo del sector privado en esta lucha y muchos modelos exitosos han demostrado que, sumando voluntades, se puede dar resultados. Vicente Yáñez, presidente nacional de ANTAG, y Graciela Márquez-Colin, titular de la Secretaría de Economía Federal, defendieron los beneficios de la nueva Ley General de Mejora Regulatoria, la cual reportará un crecimiento del 8% en el Producto Interno Bruto, PIB, nacional en cuanto se apruebe. Es un instrumento importantísimo para el fomento productivo, creemos que reducir la carga regulatoria hará que las empresas sean más competitivas, integrar a más productores al ciclo comercial y de negocios del país. Durante la ceremonia de inauguración de la exposición, Alfaro Ramírez anunció que se harán mejoras en la infraestructura cercana a Expo Guadalajara, principalmente el corredor Mariano Otero y la reconversión del Distrito Urbano del Mercado de Abastos para consolidar a Guadalajara como punto principal de atracción de turismo de negocios. Por su parte, el director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, Gustavo Stoutfert Buchlon, informó que durante los tres días que dura la exposición, la derrama económica para la zona metropolitana de Guadalajara es de 635 millones de pesos que benefician principalmente a los sectores hotelero, restaurantero y servicios. Fotos, arroba Enrique Alfaror, con información de Facebook, arroba Enrique Alfaror, el informador, el economista y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.